Le mandan el mensaje a Xochitl Galvez de que ya la abandonaron a su suerte, que ya la dejaron sola y que ellos van a procurar estar seis años en el Senado en lugar de trabajar en un gobierno. Pero esa no es la excepción, es la regla, porque aquí en Puebla pasa exactamente lo mismo. El candidato de las derechas, Lalo Rivera, igual sabe que no va a ganar y lo que vimos en esta presentación de las listas es que Liliana Ortiz va en el número tres de la cuarta circunscripción, ya tiene asegurada la Diputación Federal. Eso se llama cláusula de seguridad, pero es un mensaje de derrota, no de triunfo, porque cuando tú vas a ganar le apuestas todo a ese propósito. No estás pensando en segundas vueltas o una seguridad en el caso de que pierdas, y eso es lo que están ellos expresando. El otro elemento, igual y ni siquiera tiene ya la fuerza para mantener el registro, y el PRD igual, y el PAN, decíamos, tiene una crisis. Esa condición de estar en caída libre también nos permite a quienes integramos la coalición por la transformación, a Morena, al PT, al Verde, a Fuerza por México y al PANAL, revisar una condición que en el objetivo del Plan C que estamos proponiéndonos en esta elección, es decir, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Revisar, en el caso de la coalición de Puebla, que podemos, que se están dando las condiciones para que esta coalición tenga los tres senadores que le corresponden al Estado de Puebla. Tenemos toda la confianza, la seguridad de que los dos primeros de la mayoría los va a tener la coalición, pero no tendríamos por qué dejarle al PRIAL, en esta condición de caída libre, el tercer senador. Entonces, es cosa solamente de acomodar las cosas, de buscar la manera entre los partidos de nuestra coalición para que esta condición que hoy estamos observando se pueda cristalizar. Vamos por todo y vamos con todo. El Plan C en Puebla está en marcha y vamos también a buscar la manera para que los tres senadores que le corresponden a Puebla por elección sean integrantes de nuestra coalición. Muchas gracias. Música Música ¡Gracias!